Hoy bien pude estar acompañado Romper el hielo donde estaba encerrado Hoy bien pude haber conocido algún amigo Hoy bien pude haber dejado de estar contigo Y observo a gente que está acompañada Que intercambian sonrisas, palabras y miradas Se divierten, se entretienen, se enamoran Ya lo sé, a todos veo y nadie me ve Pero en cambio a ti detengo Mi piel enamorada Solo contigo me entretengo Me vigila hasta mis espaldas No cruzamos para ahora Que me acompañan Por todos ocultar en horas horas largas Ya que tu silencio es tu identidad Te llamaré por sobre el nombre Mi dulce soledad Y observo a gente que está acompañada Que intercambian sonrisas, palabras y miradas Se divierten, se entretienen, se enamoran Lo sé A todos veo y nadie me ve Pero en cambio a ti detengo Mi piel enamorada Solo contigo me entretengo Me vigila hasta mis espaldas No cruzamos para ahora Si quieres acompañar Con todos ocultar en horas horas largas Ya que tu silencio es tu identidad Te llamaré por sobre el nombre Mi dulce soledad Dulce soledad Dulce soledad Dulce soledad Dulce soledad Gracias por ver el video.